Música Te quitaron la moto amigo Disculpe, te quitaron la moto A ver, bien Buenos días, como esta? Disculpe, a usted le quitaron la moto en este puesto de control Si, yo le quitaron Si? Este video le sirve para que usted vaya a ver el estuparendo Y diga que el puesto de control no cumple con la resolución 1875-2015 Y con la ley 769-2002 Es la que los obliga a ellos a hacer los buenos procedimientos Porque le quitaron la moto, que documento le hace falta? El SWAT, pero me la quitaron Y yo ni siquiera estaba ahí Yo estaba dentro del banco Imagínate Bueno, grave, porque por el SWAT Si, me tocaría comprar el SWAT Claro Y te hicieron un comparendo? Ya revisaron No No Porque si se te hicieron un comparendo Y tu no estabas en la moto Ellos no saben a quien le hicieron el comparendo Es decir, no debían de hacer comparendo Donde dice que se hicieron un comparendo? Esto te lo entregaron ellos Pero cuando llegue Ese es el comparendo? Esto es Esto es una tirilla Esto es una tirilla El comparendo es un voucher que ellos te tienen que entregar firmado Que ellos lo tienen que llenar Esto es Esto es Es una tirilla Pues quiere decir Ahí te están dando constancia De que ellos fueron los que se llevaron la moto Ya O sea Y ese valor a pagar 200.000 de que será? Esa es la multa Porque encontraron la moto en vía pública Es decir, que le hicieron un comparendo a la persona que Al propietario de la moto Ya? Que es el propietario de la moto? Usted Bueno, aquí dejamos constancia Mira Eh Aquí ellos violan la resolución En la ley Eh Artículo 76 del Código Nacional de Tránsito Vean Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete patrullas Aquí violando el Código Nacional Y ellos les da risa Vaya que belleza Pero bueno Cuando estemos allá en La justicia penal militar Allá también les va a dar risa Buenos días Una pregunta Patrullero 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 ¿Usted escucha? No hable nada Ah, no hable nada Sea policía Sea, salud, escuche Artúe ¿Cómo que no va a hablar? Y usted es el comandante Ley 1757 Salud, escuche Artúe Ahí dejamos constancia que el comandante le dice que no hable nada El señor que está ahí Intendente jefe ¿Quién le va a hacer comparendo a la grúa? Por favor Está violando el Código Nacional de Tránsito Todas estas motos se van de inmovilización ¿Quién va a hacer comparendo? El comandante dijo que no hablara nada Bueno, listo, ninguno habla ¿Ah? ¿Quién lo va a hacer? Están enérgicos, háganlo Artículo 76 Ahí está, véanlo Lugares prohibidos para parquear Pero ustedes sí parquean aquí ¿Por qué lo hacen? No estamos en contra de ustedes Estamos en contra del mal procedimiento que están ejerciendo acá Una mala práctica Atentando contra la seguridad vial y otras normas ¿Va a hacer comparendo? A la grúa Artículo 76 No debe estar aquí en el puesto de control Les incomoda, ¿verdad? A nosotros los ciudadanos nos incomoda también Cuando nos quitan las motos y... Y... Procedan con... Voy a quedarme acá para... Vamos a... Mire, vea, vea Vamos a ver... Para ver si siguen parando motocicletas acá Vamos a ver... Vamos a hacer lo propio Vamos a ver hasta cuánto tiempo demora aquí con este puesto de control o reten Bueno, listo, ellos son omisivos, listo, aquí vamos a hacer, a proceder con la denuncia Nadie va a hacer comparendo a la grúa Artículo 76 Del código nacional Comandante Comandante La grúa está mal estacionada ¿A quién le va a hacer comparendo? No escucha Salude, escucha, actúe Sea Sea policía Saludar, escuchar, actuar Listo, se quedan sus argumentos Dejamos constancia Repítame, comandante, ¿qué me dijo? Es que usted está en pleno ejercicio de sus funciones Usted está obligado a contestarle una pregunta a un ciudadano Ley 1757 Cuénteme ¿Va a hacer comparendo a la grúa, sí o no? No lo va a hacer Al abatirle arriba, véalo ¿Ah? Háganme eso Listo Sí, eso, muy bien Es que el puesto de control no cumple con la resolución y la ley Muy bien Vamos a ver si van a seguir deteniendo la marcha de los vehículos acá Sí Oiga, pero vea Y no es un puesto de control, me dice el comandante Ya él dijo que no era un puesto de control Y vea, ahí acaba de detener la marcha de la motocicleta Están pidiendo documentos Están pidiendo documentos Vea Vamos a ver si la van a inmovilizar, no lleva casco Vamos a ver si la van a inmovilizar, no lleva casco Un puesto de control sorpresivo, vea El señor acaba de salir en la motocicleta de allá Cuando giró, hizo el giro, se encuentra la sorpresa esta ¿Dónde están sus señalizaciones? Porque es la serie de cono, ¿dónde están? ¿No las vemos? ¿Si ven? Nosotros hablamos con gente importante, fue lo que me dijo el comandante ¿Cuál es tu motocicleta? La hili de fusión de talla azul ¿La navi? La quinto La quinto El papel El papel El papel Vamos al Nosubimos El papel